Mi nombre es María de los Ángeles Lizazo, trabajo en la dirección de compras dependiente del Ministerio de Desarrollo Social y estoy cursando el primer cuatrimestre del segundo año de la Tecnicatura Superior Administrativa Financiera del Estado. Mi experiencia como estudiante de esta Tecnicatura es muy positiva porque me brindó una base de conocimientos especializados que son directamente aplicables a mi entorno laboral y esto permite un mejor desempeño en mi rol de empleado público. Estudiar esta Tecnicatura, que es de una manera virtual, permite una flexibilidad muy positiva porque podemos acceder en cualquier momento a las clases o a los materiales de estudio siempre y cuando tengamos internet. Eso nos permite gestionar nuestros horarios para estudiar y también es muy positivo porque fomenta el desarrollo de las habilidades tecnológicas. Gracias. 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 Gracias.